El alcoholismo es una enfermedad que en el mundo muchas personas lo padecen y según lo que dicen los especialistas es que cuando una persona toma todas las semanas tiene un grado de alcoholismo, entonces uno debe ser un tomador casual, de vez en cuando particularmente yo no soy de tomar, le soy bien sincero, a no ser que haya una reunión o a no ser que quiera ir a una disco que es bien raro, casi nunca voy pero bueno entonces la gente no sabe que cuando uno toma en la semana 3, 4 veces o 2 veces o todas las semanas termina teniendo un grado de alcoholismo, nos preguntamos ¿Acaso Gabriela Spanik es una alcohólica? Esperando que todos en casa estén super bien, Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de lo que dijo Gabriela Spanik al estilo de su peor enemiga ¿no? Alicia Machado la que le ganó en el concurso de la casa de los famosos o mejor dicho en el reality de la casa de los famosos de la primera temporada, que parece que todavía no lo supera ¡Ay mamita ya pasó el tiempo! ¡Supéralo! ¡Terdedora! ¡Supéralo! Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita yo pienso que un hombre no debería tocar a una mujer pero también pienso que una mujer no debería tocar a un hombre existe lo que se llama igualdad de género y pues esas artistas que terminan siendo narcisistas en el mundo de Chollywood parece que quieren usar su desgraciada vida cuando les conviene cuando hay dinero de por medio ¡Uy! Ellas quieren contar absolutamente todo y yo creo que agrandan el problema de tal manera de que pues hacen todo un show para tratar de tragar y creo que Gabriela Spanik está desesperada por dinero también quiero decirle al público que su comentario es importante y que estamos en esta noble causa ¡Ayúdame a ayudar! y le digo a Gabriela Spanik desde acá ¡Ay mamita! ¡Tú que tienes un corazón tan dorado! ¿No quieres apoyar a la causa? ¡Ayúdame a ayudar! Mis donos, los notativos los puede hacer por medio de Paypal estamos haciendo un pocito, estamos juntando dinero allí que obviamente es un granito de arena que no todos los días dona la gente, obviamente, ¿no? o sea, pero ahí vamos poco a poco para llegar a nuestra meta y pasarla y llegar a la cantidad de niños a la mayor cantidad de niños posible y de esa manera hacerlos felices en Navidad muy pronto nuestra decoración serán los juguetes de los niños así que por ese lado empezamos el programa porque no nos vamos a quedar callados ya sabe el público, su apoyo lo pueden hacer por medio de Paypal vamos a cambiar el tono de la música, no el de la información y vamos a analizar lo que dijo esta mujer cuando la prensa la abordó a las afueras de donde salía no sé si era de un canal, no sé si era de su casa pero como la prensa está interesada en todas y ella encendió la mecha dentro de Instagram entonces la prensa fue corriendo para preguntarle vamos a analizar esta situación qué vergüenza, yo creo que mujeres como esta termina siendo una vergüenza para la sociedad le vale madre todo, estas por plata hasta pueden ser prostitutas porque realmente lo que hizo creo que yo hay que reprocharlo acá nosotros no la vamos a apoyar por nada del mundo porque yo creo que hay las instalaciones donde uno tiene que hacer efectivamente una denuncia entonces empezamos el programa hasta que salió el clon de Alicia Machado y lo decimos porque en un reality también Alicia Machado denunció a Juan Manuel Figueroa sí, la segunda de Alicia Machado el clon de Alicia Machado salió a hablar con respecto al tema de su vida personal y privada que no quiso decirlo hace un par de años atrás porque la primera temporada de la Casa de los Famosos fue si no me equivoco hace dos años entonces ella salió a hablar dentro de su Instagram en vez de acercarse a una comisaría en vez de acercarse a las autoridades correspondientes y contar allí lo que le sucedió ella no fue a la comisaría ella no se fue a la demuna ella no se fue a la defensoría de la mujer que la demuna ella no llamó al 101 donde defiende a la mujer aquí en Perú ella no fue al poder judicial no, 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 no se fue a buscar a la ministra de la mujer sino que en el reality que está y que es transmitido por Canela TV y se llama Secreto de Villanas ella comenzó a contarnos lo que le sucedió y hizo la denuncia en Instagram para encender el morbo de la gente y vean el bendito reality no se fue a la comisaría ¡Ay, qué conchuda! ¡Ay, Dios mío! seguramente que ella no denunció el hecho porque dijo en algún momento le voy a sacar provecho y eso fue lo que realmente hizo es más, la prensa preocupada se fue y la abordó dentro de su coche para preguntarle qué fue lo que pasó y ella a la prensa los mandaba prácticamente a ver el bendito reality donde ella se encuentra encuentra que se llama Secretos de Villanas ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror! ¿Ustedes creen que una mujer como esa empodera a las mujeres? ¿Ustedes creen que esos tocamientos indebidos fueron tan graves como para que esta tipa alcohólica porque eso es lo que yo creo que es pues sea una víctima particularmente pienso que no Gabriela Spanik la misma que viste en casa que está más recorrida nos salió a decir a todos nosotros que Pablo Montero la tocó de manera indebida tratando de romperle su virginidad esta de virgen no tiene nada y si yo soy ella es virgen yo soy la rosa de Guadalupe con todo y emisión y televisora incluida es lo que yo creo dentro del programa como dije hace un instante ella no se fue a la comisaría ni mucho menos a la demuna ni mucho menos al poder judicial ni hablar con la ministra de la mujer no, 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 no en el reality allí va a contar todo y le recordó a todo el público de que miren el bendito reality para que sepa como le hicieron los tocamiendas indebidas me imagino pues que en el reality va a ser con efectos especiales entonces al estilo de Laura León ella va a salir con su peluga rubia que va a estar así la toca toca la tocadita a mi me toca a mi me toca loca loquita la toca toca la tocadita a mi me toca loca loquita me toca por aquí me toca por allá y si me voy tocando me voy a pasar me imagino que eso va a ser dentro del reality que sinvergüenza que es que es sinvergüenza que es la veterana de la usurpadora ay dios mío que horror todo lo que hace la desesperación por dinero ahora quiere culpar a Pablo Montero por lo que supuestamente le sucedió dice que ella no denunció en el momento porque había un documento de exclusividad con Telemundo una mujer se puede callar algo tan aberrante digo yo una persona se puede callar de algo que sucedió dice que su manager le recomendó no denunciar y como se fue entonces a Canela a la televisión a contarlo ay mira mamita que incongruente que tú eres dice que consultó a abogados y los abogados le dijo que le iban a cobrar una cantidad de dinero pero que era madre soltera y que por eso no lo hizo ay no me digas eres una persona mediática eres una persona pública pudiste haber cobrado por entrevistas a raíz de lo que te sucedió a una cadena internacional grande e importante ¿no? pero no o sea te quedaste callada la boca porque yo creo que no fue nada grave como lo quieres hacer ver ante todo el mundo yo creo que ella alcohólica el alcoholizado seguramente que fue la fiesta de los fines de semana según ella se fue al cuarto de fumadores estaba ebria estaba borracha él también y todo lo demás y de repente la quiso mañosear y allí fue donde ella gritó como la cacatúa me imagino y todo lo editaron mandaron su documento su documento de su queja recursos humanos no pasó absolutamente nada y ella se quedó como Shakira ciega sorda y muda en la canción de la colombiana así se quedó ay Dios mío dice que su manager le dijo que no denunciara ¿cuántos años tiene esta mujer? 50, 60 años que y a esa edad tu manager te dijo que no pero no te dijo también si te vas a un reality como Canela TV y te contratan en secretos de villanas en el futuro tampoco haga la denuncia ella estaba mandando a todo el público a ver secretos de villanas mire como negocia miren ustedes como lucra ustedes creen que si realmente esta hubiera sido perjudicada esta hubiera sido porque así la hay que tratarla porque se está beneficiando de lo que supuestamente le pasó está lucrando con lo que supuestamente le sucedió entonces ¿cómo le llamamos? ¿cómo la calificamos acá? víctima de víctima no tiene nada así de fácil y yo creo que nadie lo va a tocar como yo lo estoy diciendo dentro del programa ay que pena la mitad pero es la gran realidad la observadora Misia que por unos cuantos pesos vendió su exclusiva de sus tocamientos indebidos a Canela a televisión como en el programa de secretos de villana esta narcisista ay Dios mío si sigue así la vamos a perder para siempre ¿no? dice que dentro de la casa a ella la trataron como Isaura la esclava porque tenía que darle de tragar y cocinar para todos esos pelotudos que estaban dentro de la casa perdón la estrategia de muchos mire como se como se victimiza la estrategia de muchos querida es entrar a la casa y meterse a la cocina para que no te saquen nadie te mandó a trapear nadie te mandó a barrer tú no eras la empleada de nadie tenías el hocico bien abierto para decirle a la gente saben que vayan a barrer vayan a trapear hagan lo que tienen que hacer pero ella su estrategia era ser la soy la soy la empleada soy la sirvienta soy la que cocina soy la que lavo soy la que plancho y ahora como no ganó la casa ahora dice que todo el mundo la usó que todo el mundo la votó victimizándose a raíz de su narcisismo y haciéndole ver a los demás tan malos como ella como ella lo es no querida acá no te equivoques a los estúpidos le puedes hacer eso pero nosotros que nos gusta ganar nitgas esa era tu estrategia para ganar mi amor y no ganó que recién ahora se diga pues que estúpida si hubiera salido que me iba a ganar no hubiera hecho nada pero lo hiciste como estrategia no diga que fuiste Isadora la esclava dentro del programa no excusándose la pobre y así no ser víctima para que todo el mundo diga pobrecita la típica de los narcisistas se excusó de que era madre soltera y por eso dice que no demandó a Telemundo o al bendito cantante este que me tiene hasta el tuétano a raíz que le cantó a Maduro no porque también es otra joyita aquí no lo vamos a defender a ese se fue a Maduro recuerdan ustedes Pablo Montero se fue a cantarle a Maduro por su cumpleaños no no teniendo ningún tipo de valor moral entre ellas son así hay gente sin valor definitivamente no pudo haber cogido un abogado de oficio porque hay instituciones que definen a la mujer y que a las mujeres y que es totalmente gratuito no pero habló de los protegidos de Telemundo Telemundo tiene protegidos según ella Pablo Montero es uno de ellos entonces yo no entiendo si tú disculpas a un hombre que se sobrepasó porque ella se fue al cuarto de fumadores según cuenta y dice pero te los periodistas fueron bien claros te hizo algo te tocó más allá te emanó se culminó el acto ella dijo bien claro que no que solamente la tocó y basta con que la haya tocado ya es tocamientos indebidos y ya es que tiene razón pero por qué no lo denunció en su momento por qué y ahora va a un canal que incongruente se dan cuenta lo que es al final quien termina quedando mal es ella ella habla mal de ella misma que cree que aquí le vamos a dar la razón a raíz de lo que sucedió no mamita no estamos locas la única que necesito psiquiatra que es la historia eres tú mamita y necesito a mi duratuela una rapaza para que se conteste y feliz entonces pues la madre soltera dice que no le mandó a telemundo porque no tenía dinero para hacerlo y los abogados de oficio mamita eres una persona famosa eso lo puedo entender de una persona pobre que no tiene ni un centavo y que no tiene dinero pero mamita algún peso debe caerte a ti encima es que es amor al dinero por eso se fue a contarlo a Canela TV en su bendito reality secretos de villanas los engreídos de la historia de telemundo Alicia Machado y Pablo Montero ay mamita no la puedes mencionar con nombre y apellido ay no me digas que te has puesto restricciones te ha puesto restricciones así como se la pusiste a Gustavo Adolfo Infante para que no te venciare ay bien cara de je bien conchuda esta ay miren miren lo que ella dice ella sola se tira a la piscina sin agua dice que cuando sucedió esto una forma de premiarla y no diga nada le dieron más alcohol y así dice que no eres alcohólica por supuesto que eres alcohólica no te dieron más alcohol y con eso se conformó es más el periodista le dijo pero tú tomas mucho mucho en la casa en secretos de villana ah bueno si es gratis entonces es alcohólica pues es alcohólica y salud por eso alcohólica no nos estamos burlando de su problema nos estamos burlando que no reconoce que si es alcohólica porque una forma de curarte mi amor es reconocer que lo eres pero parece que ya no se quiere curar pero bueno en fin cosas de los rinocos que tú no sabes y yo tampoco la narcisista se victimizó a raíz de lo que supuestamente le sucedió y no solamente eso lucró cuando tú ya lucras de algo que te pasó no es un delito así de fácil así lo veo yo así que no eres víctima de nada pero tampoco querida de nadie